Ok, perfecto. Ya se está grabando la conferencia. Entonces vamos a comenzar. Esta vez vamos a hablar acerca de Legislation and Tourism in El Salvador. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan la palabra Legislation? ¿Qué es eso? Cualquiera de las cuatro señoritas presentes in this meeting. Tiene que ver con leyes, con obligaciones y derechos que tiene cualquier persona o empresa. Exactamente, Marcela. Very good. Tiene que ver con leyes, legislación, etcétera. Ok. Very good, Marcela. Efectivamente, entonces vamos a ver esas leyes que tienen que ver con el tourism en El Salvador. Ok. Siempre hay una ley específica de turismo en todos los países y El Salvador no es la excepción. Tenemos una Tourism Law de la que me imagino que ustedes ya conocen un poco, solo que en Spanish. Ok. Vamos a verla un poco en inglés, los puntos más relevantes o importantes. He hecho un resumen porque sí está un poquito larguita, pero he hecho un resumen. Antes de continuar, quiero decir a los que posiblemente van a ver esta conferencia grabada, por favor, traten de estar presencial. Si tienen alguna razón de peso para no estar presencial, pues háganmelo saber. Ok. Porque si no, yo infiero que no están simplemente porque no quieren. Y eso no es bueno. Ok. No es bueno. Tienen que ser responsables con sus cosas. Bueno, continuemos. There we go. Ok. Los contents o los contenidos de lo que vamos a estar viendo hoy. Primero vamos a ver el purpose of tourism law. ¿Cuál es el propósito? El chapter number one, que se denomina important definitions. Chapter two, competencias. Chapter number three, tourism registry. Chapter number four, obligations of registered persons. Chapter five, income for tourism promotion. Chapter six, promotion for the tourism industry. Chapter seven, infractions and sanctions. Chapter eight, sanction process. Chapter nine, temporary stipulations and chapter ten, which is final disposition, repeals and force. Ok. Vamos a ver todos los capítulos de una forma bastante resumida. Y tenemos acá una pregunta que dice, why is it important to know about the law of tourism in El Salvador? Si pueden darme your opinion. Can you, pues, give me your opinion, answer the question, why is it important to know about the law of tourism in El Salvador? Why is it important? Ladies. Ladies, why is it important to know about the tourism law in El Salvador? Yes. Ah, I will. Uh-huh. Ah. Uh, janet, were you going to say something? Yeah, um, it is important because, um, health of a tourism in El Salvador and the, um, 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 uh, um, um, refuerza no sé yeah if you want you can say it in Spanish es importante porque la ley ayuda al turismo en El Salvador a proteger a fortalecer cualquier patrimonio cultura very good thank you excellent so in order to protect tourism places in El Salvador very good somebody else who wants to participate Kevin Lopez why is it important to know about the love tourism in El Salvador Kevin hello mister are you there okay somebody else alguien más give me another opinion about why is it important to know about the tourism law in El Salvador Marcela Nayeli Jeanette sorry Jeanette ya participó Damaris no idea bueno vamos a ver entonces ahorita why is it important to know about the tourism law en El Salvador okay comenzando con el purpose the purpose of this law is to foster promote and regulate the tourism industry and services of the country okay so why or why does the tourism law exist it exists to promote regulate the tourism industry so we promote and regulate the tourism industry and services of the country okay that is the purpose promote and regulate and we're going to start with a chapter one important definitions and we have the definition for tourist activities national tourist tourism resources and tourism industry and services okay estas definiciones ponganles atención traten de guardarlas en sus cabezas porque la posiblemente les aparezcan en algún examen más adelante tourism activities it says what what are tourism activities activities carried out by individuals during their trips to areas different from the normal place of residence for a period less than one year and with the objective of rest or recreation so tourism activities or activities carried out by individuals during their trips okay during their trips so if you go to a trip you can you can the activities that you can do over there in those tourist places are tourist activities can you give me an example of a tourist activity Nayeli a tourist activity mm-hmm can you give me an example of a tourist activity tourist activity an example actividades turísticas yes exactly give me an example like an activity mm-hmm mm-hmm podría hacer caminata very good hiking you say hiking caminatas hiking in ingles okay in ingles okay um let's see so hiking is a tourist activity okay if you go um to the forest right you can do hiking okay which is a tourist activity now national tourism resources national tourism resources what is that all recreational archaeological cultural or natural resources found within the country and consider as or developed to be tourist attractions okay so it can be something like archaeological right that we have in our country that is a tourist resource it can be something cultural or natural okay give me an example of a tourist of a natural tourist resource Marcela give me an example of a natural tourist resource oh Marcela I couldn't hear you couldn't hear you maybe it's because of the rain I understand maybe it's because of the rain because I cannot hear you maybe it's the rain so don't worry okay don't worry I'm gonna ask to somebody else Kevin hello Kevin are you there Kevin hello Kevin está tímido y no no quiero hablar vamos a ver Damaris give me an example of a natural tourist resource tourism resource Damaris an example of a natural tourism resource resource significa como un complejo turístico o como natural natural yeah a natural tourism resource un recurso natural tourism resource ajá un recurso este ajá 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 no Kelly it can be for example Damaris Coatepeque Lake it's natural and it's a tourism resource ok sí pero eso como está catalogado como producto un recurso puede ser este digamos la valla de equilisco por así decir very good exactly very good excellent that is a natural tourism resource right any it says all recreational archaeological cultural or natural resources found within the country ok now tourism industry and services tourism industry and services are activities carried out by providers of goods for consumption by tourists and service providers for tourist activities tourism industry and services ok it says activities carried out by providers of goods for consumption by tourists and service providers for tourist activities ok so can you give me an example of tourism service uh-huh tourism service Nayeli I'm sorry Nayeli already participated I guess so Jeanette I know you did as well you participated as well can you help me out Jeanette I don't understand that tourism service I mean a tourism service it says add activities carried out by providers or goods for consumption for tourists and service providers ok aquí estamos hablando de actividades o servicios turísticos ya ¿cuál podría ser a tourism service a tourism service it can be a tour guy ok un tour guy es un servicio que se presta un guía turístico ya ese es un service esos son los tipos es como un ejemplo de un servicio turístico entonces tenemos actividades turísticas que son las que se hacen ahí por ejemplo caminatas tenemos recursos turísticos que podría ser culturales arqueológicos naturales o recreacionales como por ejemplo la bahía que mencionó la maris o también tenemos los servicios turísticos que son todos aquellos que los dueños de los lugares o los que manejan esos lugares turísticos les prestan ya un servicio puede ser un servicio incluso de un restaurante que hay ahí puede ser un servicio de equipaje un servicio de transporte servicio de guía turístico etcétera ok there we go tenemos estos tres entonces vamos a continuar aquí luego tenemos estos otros tenemos tourist el project of national tourism interest and tourism region zone or center of national interest tourist que son tourist es anyone who says at least one night who stays at least one night away from the usual place of residence and perform tourist activities ok so a tourist in other words if I if I go to another place that is not my home place and I stay there so I'm a tourist ok I'm a tourist if I perform touristic activities ya si voy a un lugar con el objetivo de hacer actividades turísticas y me quedo ahí por un tiempo determinado puede ser un día puede ser menos o más soy un turista ok eso es considerado un turista what is a project of national tourism industry project of master plant construction remodeling or improvement of tourism infrastructure or services that is recognized as such by the executive body of the tourism branch ok ok este es un proyecto nacional de interés turístico ya puede ser un proyecto de reconstrucción de un lugar turístico remodelación o mejora ok eso es básicamente lo que dice ahí tourism region zone or center of national interest aquí la región zona o centro de interés nacional dice place or area of the national territory ok lugar del territorio nacional that due to its characteristics represents area or potential tourist attraction but which lacks necessary infrastructure ok por ejemplo podría ser a lake podría ser un centro turístico o región o zona turística ok un lago también lo podría ser una playa etc ok here we go eso en cuanto a las a las a las definiciones right aquí tenemos unas últimas definiciones tourism companies what is a tourism company si me lo pueden decir ahí en sus own words en sus propias palabras what is a tourism company mm-hmm yep en esas pueden entrar las agencias de viaje por ejemplo que brindan a los turistas las agencias de viajes como transporte hotel y todo muy bien excelente agencias de viaje it says tourism companies are companies that offer and provide services to tourists including information transportation lodging food and recreation ok ok como una agencia de viaje como lo dijo ahí tenemos constatur which is the salvador and tourism corporation here in el salvador aquí en el salvador shipping short how flights air or maritime transportation services provided within the national territory for tourism ok servicio de transporte marítimo o por aire eso es el shipping short how flights vamos a ver ahora si continuamos con el chapter number two acá y dice de la siguiente manera the executive branch the president is the one in charge of matters of tourism ok ok so cuál cuál parte del del gobierno es la encargada del tourism de acuerdo a lo que leí ahí quien me dice ajá hello quien en este gobierno en el salvador es el encargado de cuestiones relacionadas al tourism who is the ones in charge here en el salvador ahí lo dice en las primeras dos líneas the president so lo que significa the executive branch o el órgano ejecutivo no directamente el president pero como el president es el que comanda el órgano ejecutivo se le atribuye a él ahora siempre hay ahí un ministro que se encarga de todo esto de tourism etc ya por eso se le atribuye a la executive branch al rama al ejecutivo ok al órgano ejecutivo ahora bien dice como lo hace pues lo hace establishing policies and plans as well as to ensure their fulfillment ok poniendo políticas y planes y asegurar que su cumplimiento como hasta el momento a ver algún plan que ustedes hayan escuchado mencionar que esté relacionado con el tourism en el salvador recientemente un ejemplo algún plan que tenga la executive branch in order to improve para mejorar el tourism en el salvador ajá ladies chicas hello no he escuchado de ninguno no no bueno que se haya desarrollado en su totalidad o se vaya a terminar no lo sabemos hasta que ya esté hecho o no pero por ejemplo eso de search city es una cosa que el executive branch la está proponiendo y hasta de cierto modo ya la empezó que obviamente va a hacer un impacto grande en el tourism en nuestro país ok ok luego dice the governmental authorities whose power include the conversation of the natural cultural and historic assets of the country will ensure the integral use preservation and restoration of national tourism resources in close collaboration with the state department or ministry of foreign affairs bueno ellos son los encargados y ahora vamos a ver en el chapter 3 el tourism registry o sea el registro que dice de eso como dice el article 9 dice there will be a national tourism registry ok hay un registro nacional de turismo which will be of national scope and under the jurisdiction of consator quien se encarga de esto ustedes ya lo sabrán y habrán escuchado un montón de eso por su por su área se encarga con Satur de ese registro ok task with administration and control of the registry tourism companies operating in the country which enjoy the benefits of the incentives granted by this law may register the tourism registry upon request ya so las compañías turísticas lo que dice acá se deben de registrar en compliance with regard requirements para que para que esté de acuerdo al alineamiento legal ok toda compañía que opere en el país que esté pues enfocada al turismo se debe de estar registrada debidamente registrada en el en el registro ahí con con Satur luego dice el chapter number four it says obligations of registered persons ok cuáles son esas obligations que tienen las personas registradas it says the owners of tourism companies included the registry will have the following obligations y tenemos ahí number one strict compliance of the law and its obligations o sea cumplir la ley en otras palabras number two provide documentation and information related with their activities proveer todo lo que se les pida sea documentación o información permissions and entrance of duly accredited officials and employees into their facilities upon request ok si alguien necesita hacer ahí este registrar o cualquiera en las instalaciones que ellos tengan tienen que proveerles esa entrada tienen que dejarlos hacer eso es algo que está también puesto ahí en la ley que se debe de cumplir para todos aquellos que están registrados ok el chapter number five dice de la siguiente forma income for tourism promotion ok income for tourism promotion y tenemos special contribution trigger sources ¿cuál es income for tourism promotion de dónde viene en este caso para que lo entendamos mejor de dónde viene ese dinero para promover el turismo en el país de dónde sale y dice acá payment for loging in any establishment that provides such a service o sea alojamiento 5% based on the daily price for loging se va a pagar de lo que alguien paga por alojamiento en un lugar turístico el 5% de eso se utiliza para promover el turismo del país luego dice exit for the national territory by air transportation o sea si alguien sale por por aire o sea en avión de eso que paga esa persona 7 dólares son para promover el turismo que claro y quién recauda eso o sea sí porque ahí se está cobrando pero quién recauda eso aquí lo tenemos en esta parte de acá dice collected by the hotel establishment used by the taxable subject or airline that provides the transportation service o sea lo cobra realmente si se está quedando un hotel el hotel si es un viaje por avión pues las personas ahí de la aerolínea son los que lo cobran pero eso se transfiere dice transfer the collected resources eso se transfiere ya para el gobierno dice the company responsible for the collection of the contribution most transfer from the previous months to the general fund of state within the first 10 business days of each month cuando se debe hacer esa transferencia en los primeros 10 días 10 días hábiles del mes ok en los primeros 10 días hábiles de el mes entonces lo recolectan los establecimientos pero luego se transfiere al gobierno para que para que sirva para promover el turismo en el país ok eso me imagino que ustedes ya lo sabían pues es su área pero estamos haciendo un repaso aquí desde cómo funciona esta ley el chapter 6 dice promotion of the tourism industry all natural or legal persons and tourism companies inscribed in the registry may enjoy the general benefits described below ya cuáles beneficios van a disfrutar esas personas que estén inscritas en el registro bueno inclusion in the catalog of el salvador tourism services los van a incluir en un catálogo general que tiene el país de los servicios turísticos information and support from the state department o sea apoyo e información del estado support by the state department when requested by associations in the tourism sector o sea respaldo del estado cuando esa organización o lugar turístico lo solicite participation in the contest for prices or recognition of the tourism industry y participación en un concurso que hacen de reconocimiento de en la industria del turismo ya pueden tener un reconocimiento sobre establecimientos y el support for governmental or private entities and organizations in the creation of natural parts or natural protected areas ya si quieren crear como un parque natural o un parque o o sea o una área protegida ya dentro del país el gobierno siempre le va a dar toda esa disponibilidad y ayuda esos son los servicios que con los que cuenta alguien que está escrito en registro ahora las infracciones y las sanciones que es el chapter number seven infranctions la primera dice acá literal a letter a non authorized use of authorized fiscal incentives and goods imported under the incentives of this law ya que quiere decir acá si algo no está autorizado ya si el uso de 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 algo que no esté autorizado en esta ley para que se que se provean los servicios turísticos en los servicios turísticos eso ya es una infracción ok providing false information to the entities and organizations proveer información falsa a las organizaciones antes mencionada o sea con satur también eso es una infracción forging inscription in the registry forzar el registro también es una requiere una infracción ok todas esas son infracciones ahora vamos a ver las sanciones pero ahorita creo que este zoom nos va a sacar en ese caso yo le voy a compartir otro link ok ahorita mismo se lo comparto en el grupo para que volvamos a entrar ya solo faltan esos tres capítulos más y terminamos a vamos a Gracias.